Y lo primero, era una noticia, literal, Biden tomando un helado. Esa era la noticia, ¿no? Y entonces, yo quiero preguntarle a usted, teniéndole aquí, sufriendo una de las mayores crisis migratorias que ha sufrido Estados Unidos en su historia, tras el efecto llamada que ha hecho el señor Biden y el señor la Cámara Harris, como ha dicho don Fernando Martínez de Almao, todo el partido demócrata en general, ¿cómo se oculta esa tragedia humana donde están muriendo muchísimas personas, donde se están utilizando, sobre todo para las mafias que están en México, donde se está aprovechando también para que en el narcotráfico, pues, meta grandes cantidades de droga? Y la señora Harris es incapaz ni siquiera de dar una rueda de prensa en 65 días desde que está encargada. O sea, en definitiva, esta gente al final prometía el oro y el moro y al final, pues, están demostrando que son unos perfectos inútiles, porque la frontera de Estados Unidos, la frontera sur, es un auténtico coladero, peor todavía que Ceuta. Bueno, vamos a ver, no es que ellos prometieran o dejaran de prometer, es lo contrario, lo que dijo el senil Biden es que iba a permitir la entrada de gente, iba a parar el muro, etcétera, etcétera. En cuanto a que los Estados Unidos lo conocen, por supuesto, eso sale en las noticias continuamente, todo lo que está sucediendo. Bueno, entonces, yo, lo único que se me ocurre decirte es una cosa que ha sucedido en España en muchas ocasiones, oye, los americanos tienen lo que han votado, suponiendo, evidentemente, que hayan votado, que no han votado porque han falsificado las elecciones. Entonces, pero dicho esto, Estados Unidos tiene lo que se merece y punto, tanto si la falsificaron como no las elecciones, es su problema. Lo de Kamala Harris es increíble, porque es que además hay una cosa que no habéis dicho, pero que demuestra el desprecio absoluto que tiene el presidente de México por ella. El presidente de México se llevaba a pobrador, se llevaba, a pesar de que ideológicamente eran opuestos, pero se llevaba fenomenal con Trump. Fue uno de los últimos en aceptar la victoria a regañadientes de Biden, del senil Biden. Y el otro día, en una reunión, bueno, primero le dijo que nada, que no se podía reunir con ella y que hicieran una teleconferencia. Hicieron una teleconferencia, en medio de la teleconferencia esta, lo de la conferencia virtual o la reunión virtual, este dijo que se tenía que marchar y le dejó plantada. Es decir, un desprecio absoluto a Kamala Harris, que nos parecía a nosotros, bueno, no es que nos parecía, es que cuando era fiscal era una fiera, era la que más penas de muerte pidió en California. Pero ahora, sin embargo, ha quedado eclipsada y, bueno, el presidente de México es que no le hace ni caso. Y no le hace ni caso tampoco al senil Biden, porque México podría controlar el fujo migratorio si quisiera. Y ahora ya no quiere.